A mí me enseñan en la revista TV Novelas y ahí fue cuando dije, ¿qué es esto? No, 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 no. Y cuando la abro veo fotos de mi marido con una mujer delante y otra mujer detrás. Me doy cuenta que es un video que Héctor y yo grabamos en nuestra casa de Puerto Vallarta. Se está cortado con todo el afán de hacer daño. Yo no lo expuse, yo no lo saqué a la voz pública, yo no traicioné nuestra intimidad. Han sido 13 años, casi 14, de insultos, de groserías, de habladas, no solamente en personas, sino a través de las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!